¿Podemos parar por favor? ¡No, no, no! ¡Ya paramos! ¡Dale, me orino! ¡No, no! ¡No llegamos más, querido! ¿Qué vamos para acá? ¡Dale, me orino! ¡No, no, no! ¡Es mi necesidad! ¡No, no, no! ¡Qué tenés flujo del cuerito! ¿Qué carajón te pasa? ¡Ataja Hugo Orinaldo Gatis! ¡Qué llato, Orinaldo! ¿Qué te haces gracioso? ¿No te haces gracioso? ¡Vos nos parés, eh! El capitán del equipo es Juan P. Orin ¿Qué sos gracioso? ¡Vos no vas a parar, eh! ¡No pensés parar vos, eh! ¡No parés! 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 ¡Vos no parás! ¡Vos seguís! ¡No parás! ¡Tenés que aprender de Macri vos! ¡Las políticas medio liberales! ¡No parés igual! ¡Las terminás! ¡Basta! ¡Las terminás! ¡Las cortás! ¡Las terminás! ¡Ton Hans! ¡El que se parece! ¡Basta! ¡Sos estúpido! ¡Cracosia! ¡Basta! 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 ¿Quieres que orine acá? ¿Entón tenés una botellita o algo para que orine? ¡Ah! ¡En este te orino! ¡Dáme! ¡Dejárosa! ¡Las guchillas en mi vida! ¡Es como un papagayo! ¡Dáme! ¿Qué papagayo? ¡Estúpido! ¿Cómo vas a medar acá? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡No tenés meo aparte! ¡No tenés meo! ¡Medaste cada 10 metros! ¡No tenés más meo! ¿Cómo hacés para regenerar meo cada 10 segundos? ¿Puedo tirar este por la ventana? ¡Basta! ¿Qué hiciste? ¿Puedo tirar por la ventana? ¿Qué? ¿Qué hacés? ¡Boriné! Te dije que jugaba a Juan Piorín! ¿Tú? ¿Qué hacés? ¡Esto es un asco! ¡Boriné! ¿No podés frenarlo? ¿Ves que se está borinando este estúpido? ¡Me dijiste que no frene! ¡Borinaldo Gatti!